¿Me escucha Cristian? Sí ¿Está usted dentro de un colectivo? ¿Es así? Sí, dentro del micro ¿De dónde vienen ustedes? Desde Nonogasta, provincia de La Rioja ¿Y cuál es el destino final? Jujuy, pero nosotros venimos para la capital de Salta Somos un grupo de 21 trabajadores que estábamos allá Y venimos para la capital de Salta ¿Estaban en La Cosecha, en La Rioja? Sí, en La Cosecha de Aceitura ¿Y qué pasó? ¿Por qué están ahí? Pasa que, según dicen, nos falta una autorización para poder entrar ¿Hace cuántas horas que están ahí, Cristian? Desde las dos de la tarde estamos aquí Hay menores de edad arriba de la unidad también, ¿no? Sí Aquí hay un bebé, no tomó ni el té, nada Cristian, ¿qué les dicen las autoridades allí en El Naranjo? Aquellos que han decidido que ustedes tengan que quedarse varados en este puesto ¿Qué es lo que les dicen? ¿Qué les exigen? Lo único que nos dijeron, lo de la vial Que tratemos de llamar a nosotros para ver si nos pueden dar una autorización para poder entrar ¿Qué autorización necesitan? ¿Dónde es la provincia? Una autorización de la provincia del COE Del Comité de Emergencia de Salta ¿Ustedes cada uno tramitó su permiso para poder transitar hasta la provincia? Nos dijeron que nosotros teníamos que juntarnos un grupo Y ellos nos daban la autorización de cuántos pasajeros éramos Y nos dieron el ok Que sí podíamos ingresar Y ahora viajamos en Tucumán No nos dejaron pasar Y dimos una vuelta por cerca de Santiago del Estero Toda la noche estuvimos viajando Claro, claramente les está faltando alguna documentación Para poder transitar ¿La empresa de transporte qué empresa es? Es de un turismo Que nos dio el intendente de allá de Nonogasta ¿Ustedes pagaron el pasaje para llegar hasta Salta y a Jujuy? Sí, sí, todos pagamos Nos dijeron ellos, nos dieron el permiso Nos hicieron revisar a los médicos Todo y nos dieron el permiso para que salgamos Y que ya estaban todos listos Y que hablaron todos con los dirigentes de Salta, de Jujuy ¿Y ustedes están recibiendo asistencia, Cristian? ¿Han recibido ayuda en los distintos municipios por donde han sido retenidos? No, nada Por eso le digo Le mandé un mensaje Que necesitamos agua y algo para comer Más el bebé que no tomó ni el té, nada ¿La policía los tiene ahí retenidos? ¿Han pedido agua ustedes? ¿Han pedido asistencia? ¿Qué les dicen? No, que no nos podemos bajar del micro Ajá Ah, o sea, ni siquiera pueden bajarse del micro Es decir, para ir al baño, por ejemplo ¿Cómo lo resuelven? Digo, son cuestiones sanitarias y humanitarias Por eso es que lo que le dije Si podría mandar alguno Para que nos den una mano Si nos pueden acercar Porque necesitamos ir al baño Hacemos entonces un pedido desde aquí Desde la pantalla de Multivisión Federal A las autoridades del Comité de Emergencia De la provincia de Salta Para que asista Son ciudadanos salteños y jujeños Que están en tránsito Que vienen desde la provincia de La Rioja Trabajadores que estaban en la cosecha Y que el intendente de Nonogasta Les facilitó transporte y permisos Para que salgan de la provincia de La Rioja Ahora necesitan ingresar ¿Cuántos menores hay sobre el colectivo, Cristian? ¿Hay menores de edad? ¿Cuántos son? Contanos Tenemos Dos años tiene el bebé ¿Cuántos? Ah, pero hay uno solo y uno de menos Hay un solo bebé Y hay hombres y mujeres entonces En ese micro Que necesitan llegar a la provincia de Salta Y a la provincia de Jujuy Y además vamos a dejar en claro Que la provincia de Tucumán No les permitía el ingreso Que hicieron todo un rodeo Que hizo que este viaje sea mucho más largo Por provincia de Santiago del Estero Entonces aquí hay que conseguir las autorizaciones Y tienen que las autoridades hacerse cargo Para que ustedes puedan hacer la cuarentena En el lugar donde tienen su residencia Así es ¿Cuándo salieron de Nonogasta? Ayer al... El martes El martes nos hicieron volver primero Y ayer salimos como a las 12 del mediodía Es decir que llevan un día y medio Por eso ya las provisiones están agotadas Sin baño, sin agua Estamos desde la producción de Multivisión Federal Tratando de hacer llegar este mensaje Cristian, le agradecemos muchísimo Que haya elegido comunicarse con nosotros Para hacernos ver esta situación Que ya veníamos, Ana Nosotros denunciando permanentemente Es una cuestión humanitaria Más allá del contexto que estamos viviendo En el mundo entero Los argentinos y en el norte Es una cuestión humanitaria Justicia, autoridades de gobierno Que le puedan acercar agua Alimentos No, y que les den ingreso Que les den ingreso Las personas no pueden estar varadas en la ruta Cristian, nuestro compromiso entonces Desde Multivisión Federal Es hacer llegar este mensaje de ustedes A las autoridades del Comité de Emergencia De la provincia de Salta Para que esta situación se resuelva Lo más rápidamente posible Y ustedes tienen el compromiso De hacer la cuarentena En el lugar donde residen Ya sea en Salta o en Jujuy Saben que tienen 14 días De estar confinados En un lugar sin tener Contacto con el exterior Porque de esa manera Es como nos vamos cuidando entre todos ¿No? Sí, sí, ese sí lo tenemos Lo tenemos entendido todo esto Cristian, ustedes se sienten bien Ninguno ha tenido ningún tipo de síntomas No, 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 no Justo se corta ahí Escucho que están por suerte todos muy bien Seguramente se les ha realizado control sanitario Están necesitando en estos momentos Agua y alimentos Para poder pasar estas más de 24 horas Que llevan dando vuelta en el país ¿No es cierto? Desde Nonogasta hasta la provincia de Jujuy Me decías entonces, Cristian Que ninguno tiene síntomas No, ni nada Muy bien Agradecemos la posibilidad de esta comunicación Porque de esta manera Nos transformamos en un vehículo Hacia la solución Estamos seguros de que Vamos a ayudar Para que ustedes puedan salir De esa situación Allí en el Naranjo Donde están varados Cristian Te agradecemos que hayas tomado contacto Con Multivisión Federal Y que hayas tomado contacto Y que hayas tomado contacto